Ya se demuestra, y es más, ya no tiene recursos, yo creo, por más que salga el presidente del gobierno a decir lo bien que parece que lo han hecho, no tienen recursos ya para poder seguir ocultando la realidad, es decir, la realidad, las cifras. ¿Por qué no se practican los test masivos? Es que tiene una respuesta, porque no se querrá, ¿no? Porque si no, se practicaría. Lo he dicho en varios sitios, y además es fácil, es decir, a través de los centros de salud al que perteneces, porque todo ciudadano que está afiliado y que tiene su domicilio pertenece a un centro de salud concreto, pues desde el punto de vista de organización es muy fácil de que si existen los famosos test se les facilite a estos centros de salud para que se lo practiquen a los vecinos que pertenecen a ese centro de salud, y es que sería súper sencillo, pero ¿por qué se hace con otras enfermedades o se ha hecho con otras enfermedades y no se hace o no se practica con el COVID-19? Es que yo no lo entiendo. ¿Es que hay algún interés económico por detrás de esto? Es decir, que cuando hay elecciones el Estado tiene que...